Esta sí es una buena noticia para la capital del departamento de Arauca. El alcalde Edgar Fernando Tobar inició con los programas Escuela de Formaciones Culturales. Allí podrán llegar niños, niñas, jóvenes a buscar la forma de aprender a tocar un instrumento de esta región del país. En diferentes comunas estará este nuevo programa. El alcalde del municipio de Arauca dio inicio a los programas culturales con el fin que los niños y jóvenes puedan aprender a tocar diferentes instrumentos musicales. Es el espacio que le vamos a brindar a todos los jóvenes, niños, niñas y adolescentes del municipio de Arauca. Hermoso que después de tanto tiempo estos jóvenes puedan aprender a tocar arpa, cuatro maracas e instrumentos de una sinfónica, a bailar joropo, a que participen en danzas nacionales, instrumentos del pacífico, composición poética, contrapunteo, coros, en fin. Están abiertas todas las posibilidades y manifestaciones culturales, teatro también, para los niños, niñas y jóvenes y adolescentes del municipio de Arauca. Bienvenidos todos. Aquí estamos en el auditorio con todos estos jóvenes, los instructores y los padres de familia contentos y felices, porque sus hijos van a tener un espacio para la cultura. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que estos programas culturales son totalmente gratis para los niños y jóvenes. Totalmente gratis, la acogida fue masiva, impresionante como se cerraban las plataformas porque hubo mucha inscripción y los comprometimos en público de adicionarle valor y adicionarle recursos a este proyecto para que no sean seis meses, sino sean más meses para el espacio que necesitan los jóvenes. El burgo maestre aseguró que todos los instrumentos que se utilizarán durante estas escuelas de formaciones culturales son totalmente nuevos. Puede cuatro años esta banda del municipio de Arauca, la del maestro Ávila, que tiene el nombre del maestro Ávila, se va a reactivar nuevamente. Vamos a ver estos jóvenes en espacios públicos, en parques, en auditorios, ejecutando esta banda municipal. Los padres de familia deben de hacerle un acompañamiento a sus hijos durante el proceso de las escuelas de formaciones. Es no dejar a los jóvenes, a sus hijos, dejarlos de manera irresponsable, sin saber dónde están. Lo importante es el acompañamiento y el seguimiento de los padres de familia a sus hijos que asistan a los talleres, a qué hora llegaron, a qué hora salieron, y estar muy pendiente para que en sus casas también practiquen lo que están aprendiendo. Entonces, no dejar a los hijos como ruedas sueltas, sino hacer un acompañamiento muy importante a este proceso de formación cultural. Las escuelas de formaciones culturales se realizarán en diferentes sectores de las comunas del municipio capital. En diferentes puntos, en diferentes espacios públicos, el auditorio, la plazoleta de la alcaldía, la Casa de la Cultura, en colegios, en fin. Es ver por toda la ciudad, en diferentes espacios, a los jóvenes en la mano de la cultura. Con estos espacios, la Administración Municipal de Arauca busca que los jóvenes no caigan en malos pasos. Sí, yo creo que los padres de familiares van a estar muy contentos porque van a tener a sus hijos ocupados en actividades bonitas, en actividades hermosas, netamente culturales, y pues lo reiteramos, le quitamos ese espacio al joven para que esté en malos pasos, para que esté apartado de la droga, apartado de los delitos, y se dedique, por el contrario, a aprender cosas que le van a servir en la vida. Los programas de escuelas de formaciones culturales se dio inicio en toda la capital araucana. ¡Gracias!